Y con ustedes, lo más foco. Nuevamente se escapó Gilberto Ventura Ceballos, condenado a 50 años de prisión por el secuestro y homicidio de 5 universitarios en La Chorrera. Lo peor es que como ya se había escapado, lo tenían metido en el sector C de La Nueva Joya, sector que estaba custodiado por la Policía Nacional. Hace rato que quieren citar a Mirones en la Asamblea Nacional, pero los diputados del PRD no dejan que suceda. ¿Qué más tiene que pasar para que lo citen? Miren cómo cambian las versiones. Cuando salió la noticia del camaronazo legislativo que metió Zuleko para que los condenados a 5 años o prisión o menos tengan trabajo comunitario obligatoriamente, la primera defensa de parte de Leandro Davila era que había que descongestionar las cárceles. Tres doritos después, cuando el combo Zuleko se dio cuenta que metió la pata, se pusieron a decir que la palabra será no significa obligatoriedad. Mejor piensen en la defensa antes de meter el gol para que todo se vea más natural. Y hablando de la Asamblea Nacional, con las futuras nupcias de Yanivel Abrego y Kivian Panay, ¿será que Kivian le va a extender ese beneficio de tener a casi toda la familia en la planilla estatal? El presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, tuiteó que él invitaba a los ciudadanos a interponer denuncias de corrupción con sus debidas pruebas. Mencionó que había cero tolerancia a la corrupción y que todos tenemos que ser transparentes y objetivos. Si quiere hablar de transparencia, ¿por qué no comienza publicando la planilla de la Asamblea Nacional? La última que se publicó fue la de la Asamblea pasada. Ayer imputaron a 12 personas por la masacre de Las Huellitas. ¿Y saben qué tienen todos los imputados en común? Todos son prisioneros. ¿Y qué le hicieron a los funcionarios que tenían la responsabilidad de que esto no sucediera? Procesos administrativos. Qué... Buen chico. ¿Hasta cuándo los reclamos de las licitaciones van a tener el poder de poner el pausa en país? El Hospital del Niño, una necesidad urgente, todavía no ha podido arrancar. Estamos desde febrero de 2019 en puro reclamo. Ah, y tampoco tenemos fecha de ascenso por lo mismo. Estos procesos se deben agilizar. No puede ser que pasemos años esperando por los reclamos. Y eso fue lo masco. Lo masco.